¿Qué momento dijiste, voy a dejar de necear, no soy cantante? Nunca. Con Ricky Martin nunca anduve. Entre tú y piche Jaime Camil, no sé, tienes temas insoportables. ¿Es cierto que fuiste muy noviera? Sé que nunca entenderás este absurdo sentimiento. Tú estás acostumbrada a, ya sabes, a producciones medio... Medio, sí. Patito. Sí. ¿No? Y esto sí está chingón para que veas. La neta, sí. ¿Ya lo vieron? Sí. ¡Bien! ¡América mal está con el escorpión dorado! ¡Lo logramos! ¿Cómo estás, mampera? Bien. ¿Y tú? Déjame saludarte conmigo. Tengo miedo. Ok. Tengo miedo. No me puedes besar, escorpión. ¿Por qué no? Porque estoy casada. Así se hace aquí en Los Ángeles. Al lugar que fueres, a lo que vieres. Pero, ¿por qué no? Yo no soy celoso. ¿Qué me puedes besar, güey? Pero no soy celoso. ¿Ya te dije? Yo sé, pero... Acepto que tengas esposo oficial. Pero nos va a dar el... ¿Cómo estás, Angélica? ¿Cómo estás, Angélica? Que se vayan, que se vayan... De yo allá, yo acá. No, no, bueno, él se iría... ¿Sabes qué él iría a México? Se iría feliz de la vida. ¿Y luego por qué ya no? Ah, no a México. Pues porque nunca le han ofrecido chamba allá. ¿Es cierto que odias a los mexicanos ahora? ¿Qué? No, Dios, no. ¿Cómo crees? ¿Por qué no? Pues porque no, porque yo soy mexicana. ¿Es cierto que cuando llegan nuevos mexicanos acá a Estados Unidos, les escupes? Claro, todos los días. Como el pendejo ese del pinche Derbez, al culero ese del pinche Chaparro. Entonces... Ah, bueno, a esos dos sí les escupo. Pero a los demás no. Es que ya se sienten neños de los años. Entre tú y pinche Jaime Camil, no sé, tienes temas insoportables. No, ¿qué te pasa yo? Oye, ¿pero qué has hecho de repente? O sea, estás en... Digamos que la gente que está en México, que vive en México, a lo mejor no te ha visto tan seguido en cosas nuevas, porque tu pinche novela la sigues repitiendo cada cinco minutos. Gracias Dios. Gracias Dios. ¿Te sigue pagando? No, Mel. Bueno, sí te pagan, pero te pagan muy poquito. ¿Cuánto es poquito? Muy poquito. ¿Cuánto? O sea, tengo que esperarme unas como tres repetidas como para ir a cobrar y que valga la pena, tantito. ¿Cómo se paga eso? ¿Se paga un porcentaje? Se paga un porcentaje del... De lo que te pagaron en su momento. Ajá, de lo mínimo que te pagaron en su momento. De lo mínimo. Sí. Del primer capítulo del piloto. Sí, es un rollo así. Fernando, usted hizo esto tan bonito para mí. Muy poquito a comparación de los que ganan aquí. Porque aquí en los United, hijo, aquí sí les pagan chido. Aquí sí, como si trabajaran. Sí, como si trabajaran, como si lo siguieran haciendo. Allá no. ¿Estás haciendo cosas en televisión gringa? No. ¿O ya no? ¿O qué estás haciendo? O sea, ¿te la pasas rascándote el ombligo? No, tengo dos hijos. Ayúdame a cuidarlos un día. Mira, sería muy bueno que me ayudaras un día a cuidarlos. ¿Por qué? Porque están canijos. Ay, me vas a decir que eres de las mamás luchonas que dicen, ay, criar hijos es un gran trabajo. Por favor. Es decir, cualquier persona lo hace, chingada madre. ¿Cierto o no es cierto? No, no sin nanas. En México sí. Sí, porque hay nanas, hay nanas y hay chavas de servicio. Bueno, sí tengo gente que me ayuda, pero una vez a la semana, hijo, pues uno acá no... ¿Cuánto cobra una nana aquí? Una nana, no sé cuánto cuesten por hora ahorita, pero porque no te... Es que mi mamá es mi nana. Tengo la misma más cara del mundo. ¿Cuánto te cobra tu mamá? No, pues la tengo que llevar a pasear. Bueno, me da gusto. ¿Qué estás en la farándula de estar ahí con tus amigos drogaditos? Pero sí voy a México. ¿Qué? ¿No son drogaditos todos los televisos? No, no todos. ¿No? Yo, oye, yo creí, crecí ahí y nunca me metí nada. ¡Ah, tú no! Ahí está. Tú no, pero yo dije amigos drogaditos. Ah, bueno, hay varios sí que tengo, pero... ¿Del 100% o 90% eran drogaditos? ¡No! ¿Cómo no? No creo. A ver, ¿fumabas marihuana? No todos. ¿Te metían cocaína? La mayoría sí. Este... Pues sí, no todos. Yo creo que eran más los que fumaban marihuana. Que los que se metían coca. ¿Fumaban cigarro? Sí, eso sí. Cigarro casi todo. Esa es una droga. Bueno, sí, cigarro casi todo. Drogadictos todos. ¿Te tomaban? Alcohol todos, sí. Entonces son drogadictos. ¿Viste? Alcohol todos, pero también era... Entonces soy drogadicta porque me tomo una copita de vino. Exactamente. No, esa es alcohólica. Ah, bueno, alcohólica. Pues soy un poco alcohólica. ¿Qué es lo que extrañas y qué es lo que sí te cagabas? Hijo, me chocaba levantarme temprano. O sea, los llamados... ¿No se levantaba temprano ninguno? No, manches. Yo sí, soy una estúpida. Pregunta por mi vida. La única que llegaba temprano a los llamados. Y todos aquí apenas montándose. Sí. Bueno. ¿Llegaste bien temprano? En Amigas y Rivales llegábamos en vivo. Es que estaban en la fiesta. En Amigas, pues es que estábamos, ¿qué? ¿25 años tenía yo por ahí? No. Y estábamos grabando en Acapulco. Entonces nos íbamos al Baby y nos quedábamos hasta las... Hasta la madre. Siete de la mañana. Salíamos, desayunábamos y nos íbamos a llamar. ¿Con quién empezaban? Johnny Lozada y yo éramos los mejores amigos. Bueno, seguimos siendo muy amigos, pero él vive en Miami y yo acá. Por eso ya no nos vemos tanto. Pero estábamos así juntos para todos lados. Y ya los que se juntaron estaba padrísimo. ¿Es que yo creo que fuiste muy noviera? Estamos hablando de lo que... Oto, lo que no fue. Ah, no, eso sí, eso sí, eso sí, no hay bronca. Fíjate que sí fui noviera. Sí fui noviera. Te presto los más. Pero me inventaron 800 más. Ay, por favor. No, mira, con Ricky y Martín nunca anduve. ¿No te lo diste? Pues, ¿cómo, cómo? Pues, ¿cómo se lo daba a Rebeca de Alba? No, pues, no. Pues, ¿cómo? Si se lo estaba dando Rebeca, no yo. Bueno, ¿nunca le diste esos besos? No. Ay, claro que sí le diste esos besos. No, 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 nos vamos... Es muy gringo. Ajá. Y ahora lo entiendo, yo en ese momento me ilusionaba, pero ahora lo entiendo peor y me doy más vergüenza todavía. Saludarte a veces así con un besito, pero así de... ¿De piquito? Como de piquito. Ajá. ¿Y a poco ves como soy gringo y no me querías saludar así? Pues sí, pero no soy gringo, güey. Y mi marido tampoco. Claro que sí. Y entonces... Bueno, así me saludaba a veces. Y yo tenía 15 años y entonces yo decía, muere por mí. Mujer, este güey está muriendo de amor por mí. Dicen que tú y tu familia le hicieron la carrera a Ricky Martin, ¿cierto? No, tampoco. Ay, por favor, claro que sí. Cuando nadie lo pelaba, ustedes lo estaban ahí promoviendo por todo. Como si fueran sus pips. Bueno, bueno, yo hubiera muerto por ser lo que fuera de Ricky Martin. La crítica verdad era la pips de Ricky Martin. Ay, qué horror. No, sí lo llevamos a una obra de teatro que se llamaba Mamá ama el rock. Yo moría por él. Yo sí moría por él. Mal, grave. O sea, yo decía... ¿Sentías así como que algo se te cosquillaba? A los 15 años no sabía qué era, pero yo sentía cosquillas por todos lados y lo amaba profundamente. Lo que pasa es que allí yo estaba enamorada. Mira, para que veas como la gente no se entera. Ahí sí moría yo por él, pero ahí yo estaba muy clavada con un chavo que se llamaba Miguel Lislas. El del círculo. El del círculo. Ajá, ese. Ándale, ajá, ese, ese. ¿Y luego? No, pues anduvimos y así como yendo y viniendo. No. Estuvimos como, ¿cuántos años habíamos andado Miguel y yo? Pues es que íbamos, es que estábamos muy chavitos, entonces era muy de chavos, muy de babosos. Y se peleaban y luego se daban las veces de reconciliación. Sí, 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 sí. Pues estábamos en la obra de teatro. Entonces eran, yo digo que ellos fueron, o sea, todos los, el círculo, el Ibarra, Carlos Espejel. Yo digo que son como mis compañeros de prepa, ¿no? Y de secundaria, porque como... Si hubieran estudiado a algunos de ustedes. Bueno, sí, exacto, pero como... ¿A los cuántos años empezaste a trabajar? A los dos. Ahora entiendes por qué, ahora entiendes por qué tú, viejo, se está descansando tantito. A los dos, güey. Empecé a los dos, me subí a los dos al escenario y mi abuela muy decentemente, que era la productora de la obra, me pagó. ¿Cómo? ¿Cuánto te pegó? No, no me pegó, sí me pagó. Me pagó, no sé cuánto, pero sí me pagó y me dio todos mis ahorros a los 18. Me dijo, aquí está tu lana, ya eres mayor de edad, haz lo que quieras. O sea, sí existe, o sea, cuando es un niño actor, lo ideal que deberían hacer los papás a lo mejor, este... Pues es ahorrarles la lana, ¿no? ¿Ahorrarles la lana? Pues sí, no dárselos a los 18, un poquito más grandes. Mi abuela la regó. Porque te la da a los 18. Me lo dio a los 18. Y te lo chupaste. No, me produjo un disco, soy un estúpido. O sea, peor, peor. ¿Qué momento dijiste, voy a dejar de necear, no soy cantante? Nunca. Vuelve el perro arrepentido. Hasta la fecha. Entonces, ¿por qué no sacaste más discos? Mira, lo que pasa es que estaba yo grabando en Sony Music, bueno, CBS, antes de ser Sony Music. Ajá. Y entonces me decía, está muy padre tu vida, pero... ¡Wow! ¡Scorpión! Eso estuvo muy increíble, escorpión. Este, ah, está muy increíble tu vida en el teatro, pero no puedes estar haciendo teatro y estar haciendo discos. Tienes que dedicarte a una sola cosa. Una u otra. Ajá. Y entonces, la verdad es que el teatro nos iba muy bien. Y entonces, saqué el segundo disco y metí del segundo disco Canciones en los tenis, porque los tenis rojos duraron, ¿qué? cinco años. Todos los fines de semana en cartelera. Y nos iba muy bien, entonces no parábamos la temporada y ya como que a Sony Music no le cayó muy bien. Entonces, viene el tercer disco, que es Atrapada en los sesentas, y a mí se me ocurre hacer un show para la presentación del disco. Ajá. Nada más para la presentación del disco. Y gustó tanto que me quedé cuatro años haciendo el show. Pero ahí fue donde me dijeron, bueno, queremos que sigas cantando canciones para niños. O sea, empezaste a cantar las canciones de tus papás, básicamente. No, no, bueno, de Eddie, Eddie, las canciones así de los sesentas. Bueno, de las que ya habían hecho remakes, o si es que el remake del remake del remake. No, te estoy hablando cuando hace todavía no hacían... Alejandra acababa de sacar la plaga y así. Ah, ok. Y entonces, cuando hago Atrapada, me dicen, ¿sabes qué? Muy bien, pero ahora queremos que cantes canciones para niños. Ah, chingada. Yo tenía 18 años, por ahí 7, y decía, yo no quiero cantar canciones para niños, yo quiero cantar canciones para mi edad. Díganle a la tal Tatiana. No, bueno... Y ya empezó su carrera. Exacto. No, no, no es cierto. Pero sí decía, no quiero cantar canciones para niños, no quiero, quiero cantar para mi edad. Ajá. Entonces, no me hicieron caso y ahí fue donde me hice mi disco. Estúpida. Me salí de ahí. Pero por ser estúpida, estuvo bien, güey. Pues sí, estuvo bien, pero me gasté toda mi lana, toda mi vida. Ah, chingosa. Y no pegó ni vendí nada porque obviamente no tenía compañía disquera. Y entonces me acuerdo que el día de la presentación de mi disco me dijeron que con el disco anterior que habían sacado, habían quebrado. Entonces la compañía estaba quebrada y que no iban a poder meter ni un centavo. Te juro, esto te lo juro me pasó. O sea, tú lo llevaste a la quiebra. No, yo no. El disco anterior... Yo no, el disco. El disco anterior, no el mío, sino el disco que habían sacado anterior. Les ha habido súper mal y que ya a mí no me iban a poder apoyar porque ya... Hijo de su puta madre. Pero el día de la presentación del disco, me lo hubieran dicho un día antes y no lo hacemos. Cuando ya no tuve discos que cantar, pues me empecé a cantar canciones de cantantes que me gustaban, sus canciones, de hombres. Y imitaba a las mujeres. Y entonces así es como empiezo a imitar y imitar. ¿Cuál fue la primera imitación que hiciste? A mi mamá. A tu mamá. Pues sí, qué fácil. ¿Y dónde está nuestro... No, pero pújale, pújale. Sí. ¿A dónde está nuestro... ¿A dónde va? Pero pújale. ¿A dónde? Ándale. ¿A dónde va nuestro... Pújale, pújale. ¿A dónde va nuestro amor? Ahí está muy bonito. Ahí está muy bonito. Ahí está muy bonito. ¿A dónde va nuestro amor? ¿Qué quieres hacer? Te doy cinco minutos de desahogarte. No pienses que... No tengo que dejar el tono. No pienses que no... No, espérate, espérate. No pienses que no tengo nada más que hacer. Y si te saludes fue pura cortesía. ¿Cuál fue tu segunda imitación? Así de que no tuvieras en la casa. La de Alesio. ¿Por qué la de Alesio? ¿Y por qué no otra? Porque me divertía mucho la... Yo tenía seis años. Cuando empecé a imitar tenía yo seis años. Yo estaba de moda Amanda Miguel, Lupita Alesio. ¿Cómo? ¿A los seis años estabas imitando? Sí. Porque hace seis años tenía un show. Es que... Ay, es que me... Estaba yo un poquito loca. Y tenía yo una abuela, que era lo máximo. Y yo... Todo el mundo decía que mi abuela me explotaba, pero creo que yo le exploté a ella. Ah, chinga, ¿por qué? Porque yo le decía, abuela, quiero poner un show. ¿A los seis años? Sí. Porque yo decía... Me llevaron a un debut de mi papá, ahí en el Fiesta Americana, hasta arriba, que hacía mi papá en el Stellaris. Que hacía cada año, hacía shows ahí mi papá. Y me llevaron. Y yo dije, güey, ¿por qué no hay un show para niños? O sea, ¿por qué te tienes que dormir en la tarde para venir a ver al papá? Y es un show de adultos. Y cuidado, no nos vaya a ver un güey ahí de gobernación, porque ahí nos vamos a meter en problemas y clausura en el lugar. Y yo decía... O sea, ¿para poder ir a ver a tu papá? Claro, para poder ir a ver a mi papá en un debut. Y yo decía, pues, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay un show para niños? Esto debería de haber para niños. Ajá. Entonces, le dije... No es que tu papá se quitaba la ropa y cosas así. Exacto, era un poco pornográfica. Pero sí le dije a mi abuela, tenemos que tener un show para niños, abuela. Entonces, nos fuimos al Hotel del Prado, que se cayó en el temblor, imagínate, el 85. Nos fuimos al Hotel del Prado y en las noches trabajaba Enrique Guzmán y en las mañanas trabajaba yo. Sábados y domingos, con un show para niños. Entonces, imitábamos y cantábamos y hacíamos babosada y media. ¿A tu sábita o tenías más gente? No, no, teníamos más gente, éramos una bola de niños, bastantes niños. ¿Y sabes quiénes me iban a ver? ¿Quiénes? Alejandra Guzmán, porque se quedaba a dormir con su papá y pues se bajaba chiquita con Daniela, su hermana. Y me iban a ver, Alejandra Guzmán y Luis Miguel. Luis Miguel era mi vecino y me iba a ver a mis shows. Y quería entrar a mi show a cantar. Y ya cuando mi abuela ya le dijo que ya había una vacante porque uno de los chavos se fue, dijo, no, ya les dijo el papá que ya iba a sacar disco. ¡Coño, Miki! Sé que nunca entenderás este absurdo sentimiento. Yo que no te fijarás. Perdón, pensé que teníamos un momento. La fortuna de un beso. O sea, ¿qué pedo con esta pinche novela? ¿Por qué la pasan tanto? No sé. Esto hasta la madre ya. No, yo no, qué bueno. El pinche Jaime Camil, que me caga. Bueno, pero él sí. Mi compadre amado, no es cierto. Ay, sí, compadre amado. Estabas hablando pestes de él hace rato. Ay, obvio, pero lo amo. ¿Te gustan los contenidos en internet? O sea, los tutubers y así. ¿A quién ves? No veo muchos. Ay, ¿cómo se llama? Jumel. ¿Él sí fue qué? Me divierte mucho. ¿Por qué te divierte? Pues no sé, me hace reír mucho, me cae muy bien. Ni fue a la primaria. No importa, me cae muy bien. ¿Quiénes consideras así tus amigos hasta la fecha así ya chidos? No así de que te ven y te saludan, sino de los que sí son como tus chiles. Como amigo, 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 amigo. Jaime. Bueno, Mariana Ceoane. Mariana Ceoane, que es mi hermana del alma, la adoro. Ay, sí. La Ceoane la amo. Es un pedacito de Dalesio. Estoy contentísima de estar contigo, mi querido escorpión. Este, que no sé qué quieres que te cante, pero ese hombre que tú ves, ahí. Bueno, hay un poco. Pero. ¿Tu papá loca lo invitaste? Nunca he invitado a hombres. ¿Por qué? No sé. No me salen. Ay, por favor. A Pedrito Fernández nomás cantando La Mochila Azul es así. ¿Cómo va? La de la Mochila Azul, la de Ojitos Dormilones. No, no, porque está chavito. ¡Ajélica! Dígame. ¿Fue un honor para ti? Para mí, sí. Total, 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 mi querido escorpión. Haber vivido la experiencia religiosa del escorpión dorado con Perúcho en el estuche. Sí. Ay, no, ese beso sí me llegó. Ese beso sí me llegó, oye. Ese beso sí me llegó. Ya, que soy casada, escorpión. Soy casada, escorpión. Me vas a emocionar. ¿Qué quieres? Me vas a emocionar, escorpión. No, ya, mucho peluche en el estuche. Me voy a emocionar. Nos despedimos con la mitad de la guerra. ¡Peluche en el estuche! Yo, yo, la casadilla de tu abuela. De México para el mundo. ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche! Gracias.